¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar de una forma fácil y simple el dibujo de un hurón. Empezaríamos dibujándole la nariz y haríamos... Así, bajaríamos un poquito y hasta aquí. Le dibujaremos un trocito por aquí y ahora hasta ahí. Y por aquí, hasta ahí. Dibujaremos unos puntitos por aquí y en la zona de debajo. Así, con esta tropeñita por aquí. Ahora, la forma de la cabeza empezaremos desde por aquí. Haríamos así hacia arriba. Hasta por aquí. Dibujaríamos la primera de las orejas. Por aquí. En el interior haremos esta otra línea, estos piquitos y por aquí otra línea más. Desde aquí. Haríamos así. Le dibujaremos la otra orejita por esta zona. Así. Y igual haríamos así por ahí. Esas líneas. Los ojos. Empezaríamos con este. Por aquí. Hacemos uno más grande y uno chiquitito en esta zona. Y rellenamos lo demás. Así. El otro ojo. Por aquí. Y al igual que en el otro. Circulito grande, circulito pequeño. Y lo demás en negro. Ahora, hecha la cabeza. Haríamos el cuerpo. Desde por aquí. Bajaríamos. Haríamos así. Con un pelito. Y la primera de las patitas. Empezaríamos así. Hasta aquí. Le dibujaríamos este otro dedito. Y este otro. Y ahora desde por aquí. Así. El otro. El otro lado. Haríamos por aquí. Y los deditos. Ahora, desde por aquí. Haríamos en este sentido. Dibujaríamos desde por aquí. Una curva así. Bien grande. Hasta por ahí. La unimos con esta otra. Dibujaríamos ahora. Desde por aquí. Haríamos. Por aquí. Así. La cola. Este piquito por aquí. Y iríamos haciendo diferentes piquitos. Hasta. Más o menos. Esta parte. Haremos las patitas traseras. Por aquí. Igual que en las de delante. Bajamos los deditos. Por aquí. Por aquí. Y la otra. Ahí. La espalda. Haríamos. Desde la parte de. La oreja. Haríamos así. Y la arquearíamos. Hacia arriba. En la parte del lomo. También. Haríamos así. Delitos. Y bajaríamos. Por aquí. Y ya tendríamos hecho. Este dibujo de este hurón. Solo con líneas. Ahora quedaría. Como hacemos en todos los dibujos. Engordar la línea del exterior. Y darle el toquecito de color. Y una vez. Engordada la línea del exterior. Con la ayuda de un rotulador. Con la punta más gorda. Y aplicado. El color. Este sería el resultado. De este hurón. Espero que os haya gustado. Que os haya sido fácil. Realizarle vosotros. Y nos veríamos en mis próximos vídeos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!